Vampiro, vampiro, me chupa el vampiro 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 Yo soy como los vampiros, me salgo a la noche en sed Porque en la noche me inspiro y me llevo a una mujer Yo soy como los vampiros, me salgo a la noche en sed Porque en la noche me inspiro y me llevo a una mujer Vampiro, vampiro, me chupo al vampiro Vampiro, vampiro, me chupo al vampiro Por eso salgo en la noche, en busca de una aventura Porque la noche es que quiero, a la mujer con locura Por eso salgo en la noche, en busca de una aventura Porque la noche es que quiero, a la mujer con locura Vampiro, vampiro, le chupo el vampiro Vampiro, vampiro, le chupo el vampiro Vampiro, 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 me chupé al vampiro Vampiro, vampiro, me chupé al vampiro Vé con el sillón y ponselo a la burrita Ponselo a la burrita, ponselo a la burrita Vé con el machete y mételo en su vainita Mételo en su vainita, mételo en su vainita Es que va a llover y el camino es culebrero Mételo en su vainita, mételo en su vainita Pero cuando me voy yo me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero Tingo, tingo, que tingo el tango Tingo, tingo, que tingo el tango Tingo, tingo, que tingo el tango Cuando estaba caminando, va diciendo que tingo el tango Si te gusta bailar la cumbia, no te gusta bailar mandaño Tengo una gorra de lona y juego fútbol con ella Me borra el chitiro puño y la gorra no se me cae Me engancho en alas de avión, la brisa me arranca el pelo Y la gorra no se me cae Me gusta bailar fandango, empujo y busco problemas Me han dado mi garrotera y la gorra no se me cae Me llevan al hospital, insulto a las enfermeras Me tiran de un quinto piso y la gorra no se me cae La gorra no se me cae Ajá que me adivina, este trabalengua Ajá que me adivina, este trabalengua Clarito lo digo, ajá que me adivina Clarito lo digo, ajá que me adivina ¡Tú, síkira, pa! ¡Titico, Ricky, yo no! ¡Que pepe, que te mojo! ¡Lapa, romo, papá! ¡Pobo, que te solos a favor! ¡No me la pa! ¡Que pepe, que te mojo! ¡Lapa, romo, papá! ¡Titico, faire into y месяo! Hace rato estoy chequeando que toda bailanza Hace rato estoy chequeando que todas bailan zampa Elisa baila zampa, Josepa baila zampa, Marita baila zampa Mariana baila zampa, porque todas dicen zampa cuando están enamoradas Porque todas dicen zampa cuando están enamoradas Me gusta bailar zampa, me gusta bailar zampa, me gusta bailar zampa Hace rato estoy chequeando que todos bailan zampa Hace rato estoy chequeando que todos bailan zampa Fernando baila zampa, Algozo baila zampa, Marita baila zampa Mariana baila zampa, Mariana baila zampa Porque ellos se pandean cuando están enamoradas Porque ellos se pandean cuando están enamoradas Te gusta bailar zampa, Mariana baila zampa, Mariana baila zampa Te gusta bailar zampa, Mariana baila zampa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!